SITUACIÓN ¿Hace cuándo padecen ellos de enfermedad? Cinco años ¿Ha recibido usted alguna ayuda de los políticos o de alguna autoridad? No ¿Cuál es el llamado que usted hace? ¿Cuál es el llamado? Usted me da una ayuda, tengo una silla ancha Usted me manda el pompe y eléctrico ¿Dónde usted reside? Allí en la silla de la silla de la silla de la silla de en el centro